Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida una vez más a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy está con nosotros Edwin Pérez y viene a compartir la charla titulada El Kivalión y el manejo de las leyes herméticas. Edwin Pérez es instructor de control mental, método Silva, instructor de Kung Fu estilo Wing Chun, instructor de Kundalini Kriya Yoga, investigador independiente de las enseñanzas orientales, es asimismo facilitador de cursos relacionados con la hipnoterapia e instructor dentro del esquema de técnicas de meditación occidentales y orientales. Mindalia Televisión quiere darte una buena noticia, os anunciamos la creación de dos nuevos canales para llegar aún a más gente. Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisión en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos dos nuevos canales compartiéndolos o suscribiéndote a ellos y también compartiéndolos en tus redes sociales. Hablas inglés o portugués, también puedes dar una conferencia en directo en ellos. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisión.com y rellena el formulario para participar en los directos y obtener más información. También puedes asimismo encontrar estos canales en YouTube. Por último, no olvides dar a me gusta y compartir y comentar este vídeo para ayudarnos. Recuerda que para participar en directo con nosotros desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta en cuestión. Vamos a dar paso ya sin más a nuestro invitado, a Edwin Pérez y su conferencia El Kivalión y el manejo de las leyes herméticas. Edwin, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, vamos a comenzar explicando. En principio agradecemos a Mindalia por la posibilidad de compartir información. A todos los presentes por estar interesados en este tipo de temas. Sabemos que de alguna manera debemos ser cada vez más, no solamente más los curiosos, sino más los integrados, los involucrados, los comprometidos, es decir, metidos en estos temas. Y el tema de hoy día, como bien has mencionado, el Kivalión y las leyes herméticas. La idea en principio es como el origen. Kivalión viene de Egipto, el Antiguo Egipto. El misterioso y Antiguo Egipto. Se habla mucho de Hermes Trimegistro, conocido por los griegos como el Tres veces Grande. Se habla mucho de que en el Antiguo Egipto se le conocía como Thoth, el Tres veces Grande. Hay mucha mitología, mucho misterio alrededor del personaje de Hermes Trimegistro. Pero sí han quedado hasta nosotros mucha información, quizá de alguna manera sesgada, porque había más información de la que ha llegado hasta nosotros. Por ejemplo, podemos buscar y averiguar la tabla Esmeralda, por dar un ejemplo. Pero hablemos en principio de las siete leyes. Las siete leyes que generalmente se conocen como mencionadas o escritas por tres iniciados. Es un misterio en todo caso. ¿Quién y fueron los tres iniciados? Tendremos que resolver todos juntos ese misterio. Pero en principio son siete leyes. Recordemos que las leyes nos permiten movilizar fuerzas. De alguna manera las cosas no están tan al azar, tan a la chamba. De alguna manera las cosas tienen cierta dirección. Una de las cosas que menciona el Kivalión es de que el sabio no puede ir en contra de las leyes, pero conociéndolas puede manejarlas. Cuando hablamos o leemos el Kivalión, generalmente la mencionamos y queda ahí. Como que la primera ley, todo es mente, la ley de correspondencia, una ley y la otra ley y quedan ahí. La idea es darle cierta practicidad, cierta operatividad a esas leyes. Sabemos que por el tiempo tiene que ser muy general, pero lo suficiente como para que te quede algo claro y puedas profundizar, buscar un poco más. La primera ley es el todo es mente, el universo es mental. El todo es mente, el universo es mental. Es la primera ley. Y estas siete leyes, recuerden que si bien se ven como linealmente, hay que aprender a ver todo tipo de leyes de manera circular y juntar la primera con la última. De alguna manera se genera un espiral. No tratemos de verla de manera individual, partida, sesgada y separada. Es como que tuviéramos una torta. Obviamente toda la torta no nos va a entrar en la boca, pero si partiéramos la torta en siete pedazos, es más fácil poder comerla y digerirla. Entonces entramos en la primera que el todo es mente, el universo es mental. Cuando hablamos del todo, a muchos les queda relativamente claro el concepto de Dios, sea cual sea el concepto que cada uno tenga. Entonces en el universo hay un todo y es la mente de Dios la que se relaciona con el universo y nosotros a través de nuestra propia mente podemos conectar con la mente del todo. Vamos a repetir, a través de nuestra propia mente en cierta frecuencia podemos conectar de alguna manera con la mente del todo. ¿Qué quiere decir podemos conectar con la mente? Recordemos que de alguna manera para entendernos el cerebro es una computadora biológica. Seguramente mucho más que eso, pero para ir entendiéndonos computadora biológica. Como computadora tenemos frecuencias. Recuerda que el cerebro funciona de manera bioeléctrica. Hay frecuencias frecuencia alta es beta de 20 ciclos hacia arriba, de 20 hacia abajo hacia 14. Es frecuencia alfa, si vamos bajando 10.7, entramos en teta más abajo delta. Es decir, el cerebro es una computadora que funciona en bioelectricidad y nosotros podemos conectarnos a través de la mente con ese todo mayor, ese universo mental. Bajando las frecuencias. Es decir, de alguna manera tenemos que aprender a meditar. Recuerda que la meditación ya no es un lujo. Ya la medicina actual ha encontrado mucha información, mucha base científica para decir de que la mente a través de la meditación y el sistema psicosomático se siente muy bien. Es decir, nos sentimos bastante relajados, menos estrés, mayor salud a través de la meditación. De alguna manera u otra sugerimos siempre aprendamos a meditar. Recuerda, baja el estrés. El estrés nos conecta con mucha enfermedad, ¿verdad? De origen psicosomática. Y ya es conocido. Entonces, nos hemos relajado y al relajarnos podemos conectar con la computadora mayor. Con que todo que es mente conecta con nuestra propia mente a través de la meditación. Luego viene otra ley. Y recuerda que son leyes. Es decir, es tal cual. Como la ley de la gravedad. Suelto algo y pum, cae al piso. Son leyes. Solo que generalmente no nos profundizamos, no nos metemos a aprender a manejarlas. Entonces, la segunda ley, otra de las leyes importantes, le dice como es arriba, es abajo. ¿Recuerdas? Como es arriba, es abajo. Y de alguna manera también mencionamos como es afuera, es adentro, o adentro, afuera. Es decir, la unidad dentro de la aparente multiplicidad. Pero vayamos en simple. Como es arriba, es abajo. De alguna manera, en broma y en serio, le decimos alfabetear. ¿Qué quiere decir alfabetear? En un nivel de la mente, tú puedes visualizar, puedes proyectar, y en otro nivel externo, concretizar. Como es arriba, es abajo. Quizás más claro, dentro del plano subjetivo, subjetivo de la mente, podemos colocar intenciones a través de visualizaciones. Es una posibilidad. Y como es abajo, es verlo en el plano objetivo. Primera ley, el todo es mente, el universo es mental. Como es arriba, es abajo, me conecto en lo subjetivo a través de la meditación y comienzo a concretizar situaciones. Concretizar situaciones. Muchos le llaman casualidad, otros le llaman coincidencia. Pero recuerda que la casualidad no es más que causalidad. Y coincidencia es cuando dos cosas o más coinciden en un punto. ¿Por qué? Por ley de sintonía. Es decir, ley de vibración. Y ahí comenzamos a enganchar con otra ley, la ley de vibración. Recordemos, el todo es mente. Como es arriba, es abajo, me conecto bajo las frecuencias vibratorias del cerebro. Y no solamente podemos decir vibración a nivel cerebro y conexión, sino nuestras situaciones físicas, mentales, emocionales, crean de alguna manera un campo vibratorio. No sé si recuerdan o algunos han escuchado un dicho de las abuelitas que decían dime con quién andas y te diré quién eres. De alguna manera estaban queriendo decir, dime con qué relación vibratoria te relacionas, te conectas y te voy a decir en qué terminas. Entonces, tenemos que bajar las vibraciones. ¿A través de qué? De un esquema de relajación. Hay múltiples esquemas de relajación. No queremos decir que uno sea mejor que otro. En todo caso, sugerimos, sugerimos que revives tus códigos de información, tus códigos de conexión. Vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. Si, por ejemplo, yo soy visual y para conectarme canto un mantra, como que no va, ¿verdad? Ahora, lo contrario, yo soy auditivo, pero para relajarme uso un mandala, uso un yantra. Tampoco no va. Es decir, debo saber cuál es mi código de referencia para poder bajar mi plano vibratorio, mi esquema vibratorio, mi esquema bioeléctrico del cerebro, conectar dentro de lo subjetivo para poder crear una forma de concretizar dentro de lo objetivo. Es decir, como es arriba y abajo, recordando que la meditación nos ha hecho conectar primero con el todo es mente, el universo es mental. Otra ley muy importante para irlas amarrando es la ley de polaridad. ¿La recuerdas? Seguro que la debes haber leído o escuchado. La famosa ley de polaridad. Recordemos, día, noche, frío, caliente, arriba, abajo, alguien vive, alguien muere, alguien sana, alguien enferma. De alguna manera, la polaridad está muy en todo. Los chinos, hace miles de años, a través del símbolo del Tai Chi, por ejemplo, lo pudieron muy claro, muy gráfico. El yin y el yang, blanco con punto negro, negro con punto blanco, queriendo decir, esta bipolaridad no es antagónica, se complementa. Entonces, los dos extremos no son antagónicos, son complementarios. Mira tú, son complementarios. Cuando vemos dos extremos, aparentemente decimos, son dos cosas distintas. Edwin, vamos a intentar echarnos un poquito más arriba, porque se te ve, eso es, y un poco a tu derecha, un pelín, un poquito. Ok. Eso es, un poquito, ahí está perfecto, gracias. Ok, entonces, mencionábamos de que la ley de vibración nos sugiere, nos menciona, que si bajamos los ciclajes cerebrales, entramos en un esquema de poder conectar en lo subjetivo interno, concretizar en lo objetivo externo a través del todo, que el todo es mental. También se dice que el todo es la suma de las partes. Las partes hacen al todo y el todo es mayor que la suma de las partes. Es decir, cuando conectamos al todo, estamos en una frecuencia mayor. Entonces, vamos viendo que estas leyes no están partidas, no están separadas. Son parte de un solo todo. Que para poder entenderlas mejor, las vamos como cortando e irlas masticando. Cuando hablamos de la ley de polaridad, los dos extremos, digamos, blanco y negro, blanco y negro, son antagónicos. El equivalión dice que los extremos son iguales, solo difieren en grado. La diferencia de los extremos es diferencia de grado. Por ejemplo, si agarramos fuego, obviamente nos quemamos. Si agarramos hielo seco, eso que ponen para los helados, hielo seco, también nos quemamos. Qué curioso, ¿verdad? Es el otro extremo. Pero es que los extremos siempre terminan de una manera u otra tocándose. Si vemos en una línea recta, es complicado. Si aprendemos a ver todo de una manera circular, podemos encontrarle o comenzar a encontrarle mayor sentido. Por eso se dice que cuando más complicados estamos en algo, y escuchen bien, más complicados estamos en algo, es el mejor momento para dar el salto. ¿Por qué? Porque no están en línea recta, se han hecho círculo, y está el salto muy cerca del otro. Pero ¿cómo saltamos? ¿Cómo abrimos la puerta? A través de entender mejor el manejo de estas leyes. Que recuerda, mencionamos, son parte de un solo todo, parte de una sola torta. Entonces, mencionamos, el todo es mente, el universo es mental. La ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es en el plano subjetivo mental, va a terminar concretizándose en el plano objetivo externo. Llámale vida, si quieres. Luego estábamos mencionando otras leyes. La ley de vibración. El universo está vibrando. Tenemos que aprender a vibrar en armonía. ¿Qué quiere decir vibrar en armonía? Comencemos a observar qué pensamos, qué hablamos, qué sentimos, cómo nos relacionamos con lo externo o interno. Porque son parte de un solo todo. El doctor Bruce Lipton, un biólogo americano, encontró de que, trabajando con células madres, el entorno, la parte externa, era la que sostenía o modificaba una programación de la célula madre. Es decir, sería interesante comenzar a revisar nuestra parte externa, nuestro entorno. A veces no podemos cambiarlo, es muy complicado cambiar cosas. Pero quizá podemos cambiar detalles. Esos pequeños, grandes, enormes detalles pueden ser impulsos. Pueden ser unos primeros impulsos que comienzan a mover una rueda en otra dirección. ¿Se acuerdan cuando hemos visto en alguna película una bola de nieve que comienza a caer, a caer, a caer? Y si hace enorme, bueno, ese primer impulso de cambiar algo puede ser el inicio de una bola de nieve que termina siendo mucho, pero mucho más grande. Entonces, ya sabemos, como es arriba, es abajo. Luego, a ver, ¿te acuerdas de la siguiente? Y ojo, no necesariamente son en orden, porque recuerda, son partes de un todo. Hablamos de la polaridad, es importante. Si yo me relajo, es decir, al yo relajarme, visualizar externamente el concepto de pantalla mental, visualizar una situación complicada. Es decir, es un extremo, una polaridad. Entonces, llevo mi imagen de solución final hacia la izquierda. Es una situación de polaridad. Cambie de un extremo al otro extremo. Y podemos incluso triangular. Jugemos mucho con el triángulo. Aprendamos a jugar con el triángulo. ¿En qué sentido? De dos extremos, una línea, dos extremos, podemos ir hacia la parte de arriba. Y en la parte de arriba, ¿qué ocurriría? Está la mente neutral, lo que en la India llaman la mente neutral que se consigue a través de la meditación. Es decir, un observador consciente. Porque recuerda que podemos querer cambiar o modificar algo, pero mi inconsciente está sujeto ya a programas establecidos o preestablecidos. Y hasta que yo no haga en profundidad una limpieza mental, una reprogramación de algunos datos que no son muy convenientes, Voy a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Se acuerda de la canción de Julio y Biese que decía, y tropecé con la misma piedra? Bueno, les cuento que las piedras no caminan. Así que es difícil que yo tropiece con la piedra. Seguramente la canción quiere decir, y tropecé con el mismo chip. Y tropecé con el mismo chip. Y tropecé con el mismo chip. Entonces, como que ya no, ya tropecé bastante. Así que tengo que sentar a relajarme y tomar distancia de mi situación de vida. Tengo que aprender a cortar ese automatismo. Si no corto el automatismo, me voy a seguir moviendo en automático hasta que un día me toque partir. Entonces, corta el automatismo. Comienza a observar tu situación de vida. Observa qué sientes. Observa qué piensas. Observa cómo te relacionas con las cosas. Esa observación crea distancia. Lo que también dirían las abuelitas. Una saludable distancia. Comienza a crear distancia y a observar las situaciones. Eso quiere decir que estamos en el vértice superior del triángulo. Y de ahí podemos tener un mejor panorama. ¿Verdad? Bueno. Otra ley que también viene a acotación. Después la ley de polaridad. Es la ley del ritmo. Todo tiene un ritmo. Las mareas tienen un flujo y reflujo. Hay momentos buenos, regulares y no tan buenos. Una vez en una conferencia preguntamos, había como 100 personas, preguntamos, levante la mano al que alguien alguna vez le ha ido bien. Y las 100 levantaron la mano. Luego preguntamos, ¿y al que le ha ido regular? Las 100 levantaron la mano. Y por último, al que le ha ido mal. Las 100 levantaron la mano. Es decir, nos ha pasado de todo. Es decir, está garantizado. El tema no es ese. El tema es cómo me voy a relacionar con las situaciones de vida conforme van surgiendo. Recuerda que las cosas son situaciones. Una experiencia de vida es una situación. La pregunta es, ¿cómo voy a interpretarla? ¿Desde qué punto de partida voy a interpretar esa situación y moverme o tratar de manejarla? Si ponemos una silla al medio, una persona en un extremo, la otra en otro extremo, una arriba, atrás, al frente, cada uno va a describir la silla de diferente forma. ¿Quién tiene razón? Lo más probable es que las personas que han descrito la silla, de su punto de ubicación, repetimos, de su punto de ubicación, cada una tiene razón. Entonces, toda verdad es una media verdad. No puedo partir por decir, mi verdad sí y tu media verdad no. Tenemos que entender y aprender a globalizar las diferentes partes para encontrar un todo mayor. Se han dado cuenta que muchas personas a veces cuando conversan dicen, y para terminar la conversación, ahora vamos a redondear ideas. Qué curioso, ¿no? Redondear ideas. Redondear viene de esfera, de pelota. Como que todas las ideas ahora hay que tratarlas de alguna manera, de verlas en conjunto. Porque cada quien tiene su propia idea de lo que es. Cuando junto a mi idea con la otra persona y la idea de la otra y de la otra, todos salimos beneficiados. Salimos con una idea más grande. Pero no con la idea total tampoco. Siempre sacamos con un pedazo más de información. Entonces, la ley del ritmo, ¿qué nos dice? Hay momentos buenos, regulares y no tan buenos. Y deberíamos aprender a revisarlos, a verlos. Eso es un tema ya que muchos entendidos en numerología o astrología podrían explicarlo mejor que yo. Todo tiene un ritmo. Entonces, revisemos nuestros ritmos. Por revisar los ritmos, podemos ver casualidades, podemos ver coincidencias. Otra ley es la ley de la causa y efecto. ¿Se acuerdan? Que muchos le decimos karma. Yo recuerdo que hace un tiempo hicimos un taller que se llamó reencarnación, karma y dharma. La reencarnación, karma y dharma, venía porque una chica le dijo a una amiga en un micro, o en la micro, como dicen algunos, estás carmiada. Entonces, la palabra carmiada no existe en India. Nos dimos cuenta que no solo no entendíamos, sino que estábamos de alguna manera haciendo un arroz con mango. La palabra karma, como muchas palabras o causa y efecto que se habla en India, tiene que ver con el tema de que hay algo que nos lleva a otra cosa, pero no necesariamente es bueno o malo. Es decir, voy por la calle, me encuentro cinco soles, buen karma. Pierdo cinco soles, mal karma. Pero muchas palabras orientales, causa y efecto, karma, no es una. Son varias que amarran un contexto. Y para entenderlas, hay que entender el contexto a través de varias palabras. En la causa y efecto son tres. Samskaras. ¿Qué es? Impresiones en tu mente subconsciente. Es decir, tu inconsciente, desde la niñez, está grabando mucha información que no necesariamente es correcta ni válida. Eso que genera una tendencia, un vasana. Y de ahí que dispara una acción que genera una reacción. Es decir, en su origen, la palabra causa y efecto, karma, era bastante psicológica. Algunos grupos religiosos la tomaron como suya propia y ya le dieron una connotación distinta. Entonces, recuerda, tenemos impresiones en el inconsciente que disparan actitudes de vida. Una causa, un efecto. Deberíamos aprender a reprogramarnos o autorreprogramarnos de alguna manera para ir liberando esquemas en el inconsciente que no son válidos, no son convenientes. Otra ley es la séptima ley, la ley de generación, el género. Los chinos le llaman yin yang. Hemos dicho frío y caliente. Los dos extremos, la doble polaridad, femenino-masculino, es complementaria. La tradición oriental maneja mucho mejor el concepto que en occidente. En occidente, hombre por acá, mujer por allá. Bueno, de vez en cuando se juntan. La tradición oriental dice que siempre son cosas complementarias y están de manera constante conectadas. Estas siete leyes, estos siete principios, la ley de que el todo es mente, el universo es mental, la segunda ley de correspondencia, como es arriba y es abajo, si yo me conecto, conecto al todo, al universo mental. La tercera ley que habla de la ley de vibración, yo tengo que bajar las vibraciones de la mente, tengo que bajar la vibración del ciclaje eléctrico, bajar de beta, alfa, teta, y en los rangos de teta, entre teta y alfa, es donde la mente tiene mayor operatividad. Recuerda, tenemos en el cerebro izquierdo y derecho, todo lado del cerebro, cada uno con su razón de ser. El hemisferio izquierdo, lógico, racional, matemático, importante, y el derecho, intuitivo y creativo. Hay una leyenda en Egipto, de donde viene el Kivalión, que dice que Isis puso un velo para que el humano no viera la realidad. ¿Qué quiere decir? El famoso velo de Isis es el cuerpo calloso entre el izquierdo y el derecho. Si aprendemos a relajarnos, el cuerpo calloso se hace permeable, permite la comunicación de un lado al otro. Y a través de una relajación consciente, cuerpo calloso relajado, el izquierdo conecta con el derecho, porque no es ninguna parte mejor que la otra. Las dos partes son partes de un todo. Y recuerda que el todo es mayor que la suma de las partes. Te da un plus extra. Entonces tenemos que aprender a relajarnos. Relajar la mente, relajar el cuerpo, vivir más relajados. Luego de la ley de vibración, hemos mencionado también que está la ley de la polaridad. Esta ley de la polaridad, recuerda, ¿qué quiere decir? Hoy día me sale bien, mañana puede que no, pero yo me debo relajar y llevo mi imagen, mi intención de un extremo al otro. Reconozco la situación, me relajo, la polarizo, la ley de polaridad, y voy de grado en grado, de grado en grado cambiándola. Es decir, si estaba muy negro, quizá va a plomo, luego plomo más blanco y luego a blanco. Porque recuerda el equivalión dice, los extremos son lo mismo, solo difieren en grado. Eso es interesante, porque a veces nos peleamos con los extremos. Esto sí, esto no. Y no se trata de pelearnos, se trata de relajarnos. Se trata de que en un estado relajado de la mente podamos ir viendo una situación, no negarla, no técnica de la avestruz, no negarla, irla polarizando, irla cambiando, a través del otro extremo, el otro extremo, el otro extremo. Nos interesa tener claridad del qué, no del cómo. Repetimos, claridad del qué, no del cómo. Las sincronías, sincronías, más llamadas casualidad o coincidencia, las sincronías irán conectando. Las sincronías son de alguna manera señales, que si ustedes quieren, el universo está mandando, señales que el universo manda. Entonces, yo quiero cambiar una polaridad de un extremo al otro, cambio la imagen, cambio la imagen, me olvido de la anterior, no queremos reforzarla, y la reforzamos, tal cual, tal cual. Y las sincronías, los señales, los detalles de vida, nos van diciendo, vamos por buen camino, vamos por mal camino. Es como que el universo, de alguna manera, siempre estuviera diciéndonos algo. La pregunta es, ¿sabemos escucharlo? Entonces, ya saben, abrimos la puerta temprano en la mañana y a ver señales. Comenzar a observar el medio ambiente, las señales que pueden estar conectando con alguna situación de vida que queremos cambiar. Es importante, la polaridad, desde un triángulo, está en la parte superior, ver los dos extremos. ¿Se acuerdan del péndulo, verdad? Tiramos la bolita a un extremo y regresa al otro extremo. Y en función a la fuerza que va en una dirección, sabemos por principio de física, va hacia la otra dirección. Entonces, si yo quiero algo con ansiedad, con miedo y con duda, más vale no querer nada. Porque no hay manejo. Hay un impulso un poco errático que va en una dirección y cuando pierde fuerza, va a ir en la siguiente dirección. Es decir, va a ser contraproducente. Y si agarramos un péndulo de un extremo al otro, ¿se han dado cuenta que la puntita, la parte de arriba, no se mueve? Ese es el punto en que tenemos que aprender a estar. En un observador consciente. Tengo la punta, tengo un extremo y tengo el otro. Es decir, de alguna manera tengo un triángulo. Estoy en la punta de arriba observando de manera consciente. Y cuando sucede una emoción, porque va a suceder, no somos de piedra, tenemos emociones. Y ojo, tenemos emociones. No somos emociones. Es lo mismo. Yo puedo observarlas, no negarlas. Tomar distancia. Y en esa distancia permitir que se vaya relajando el estado emocional. Es rápido, para unos sí, para otros no tanto. Depende de qué tan impulsivos seamos. Pero el tema es que la salida va por ahí. El tema de salida es estar sobre encima del mental emocional. Y desde ahí manejar las situaciones. Si no me lleva para un lado, me lleva para el otro lado. Me lleva para un lado, me lleva para el otro lado. Entonces, recordemos. Arriba, observador. Sucede algo. No me gusta. Ok. No tiene por qué gustarme. No estamos queriendo decir, acepta lo que te pasa. No hablamos de eso. Hablamos, acepta lo que sucede en el momento en que sucede. Porque está sucediendo. No porque los niegues va a desaparecer. Está sucediendo. Entonces, obsérvalo. Ok. La cosa es así. Pero tomo distancia. Y observo mi emocional. Recuerda que el emocional y el mental se conectan. Y cuando están bien conectados, te llevan en una dirección u otra. Y a veces en direcciones que no son convenientes. Hay personas que tienen una mente reactiva. Porque tienen un emocional reactivo. Se disparan inmediatamente. ¡Bum! Bueno, hay que ir de a poquitos. De a poquitos. De a poquitos ir. Y cuando sucedan cosas, observarlas con mayor detenimiento. Y de ahí podemos manejarlas mejor. Entonces, estas leyes, como tantas otras que hay, hemos mencionado al comienzo de la emisión. De que no son lineales. Hay que aprender a ver las cosas de manera más circular. Dentro de la alquimia, que es un tema muy conectado a la ley del Kivalión también. Se habla del famoso Uroboros. Debes haberlo escuchado seguramente. Que es la serpiente que se muerde la cola. ¿Recuerdas? La serpiente que se muerde la cola. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué este es ese dibujo? Seguramente el que algún sentido debía tener. Tenemos que aprender a movernos en espiral. ¿Ok? Podemos ir hacia arriba en la espiral. O ir bajando en la espiral. Es decir, nuestras situaciones de vida pueden ser evolutivas o involutivas. ¿Ok? Entonces, claro, todo el mundo dice, yo quiero una situación de vida evolutiva. ¿Ok? La pregunta es, ¿y qué vas a hacer? Porque algo tienes que hacer, ¿verdad? Si quieres que algo pase, algo tienes que hacer para que pase. Entonces, ok, mi vida es así, 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 así. Esto quiero cambiar, esto quiero arreglar, esto quiero manejar. Entonces, lo tengo claro. Tengo el diseño claro. Primero tengo que diseñarlo de manera clara. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué quisiera? ¿Qué no quisiera? Y comenzar a, que era, a relajarnos para conectar con un todo mayor. Segundo, ¿qué era? Que al relajarnos, como es arriba y es abajo, cambiamos la vibración. Al cambiar la vibración, ¿qué ocurría? Que venía la posibilidad de modificar la ley de polaridad. Es decir, una situación de vida a un extremo, irla llevando en base a grados a otro extremo. Cuando cambiaba, ¿qué ocurría? Hay la ley del ritmo también, ¿recuerdas? Que hay momentos buenos y no tan buenos, es decir, convenientes o no tan convenientes. Esos momentos tenemos que aprender a observarlos si no queremos ir como muy en contra, muy en contra de la situación. A veces muchas personas dicen, bueno, esta es la mejor opción. ¿Para quién? Es como que yo dijera, este es el mejor zapato. Yo calzo 42, no sé ustedes, yo 42. Entonces, si yo salgo a la calle y le digo a todo el mundo, este es el mejor zapato. ¿Creen que de verdad es cierto? ¿Y qué pasa el que alcanza 38? ¿Qué pasa con el que alcanza 44, 43? Como que no es el mejor zapato, ¿no? Entonces, ¿por qué hay zapaterías con un montón de zapatos? Un montón de medidas, formas y colores, porque no somos iguales. Entonces, tenemos que aprender a conocernos, a revisarnos, a saber cómo funcionamos. El cerebro ya se estudió de manera científica, funciona de una manera determinada. Por relajación, cambiamos frecuencias. Se ha descubierto también científicamente que el estado más óptimo del cerebro es un estado relajado. El todo, el universo es mental, Dios, Espíritu Santo, como quieran etiquetarlo, de alguna manera diseñó el cerebro para que funcionara en frecuencias bajas. Estas frecuencias bajas, de alguna manera permiten que haya menos estrés, haya mejor salud, haya mayor intuición, porque la intuición también está amarrada en el tema. ¿Se acuerdan que hay un dicho que dice, el corazón tiene razones que la mente desconoce? ¿Qué quiere decir? Que la mente no tiene todas las respuestas. El corazón es intuitivo. Otro dicho dice, no hay corazón traicionero a su dueño. Nuevamente te están repitiendo eso. La ciencia actualmente que ha encontrado que en el corazón hay neuronas. Mira. El corazón es como un cerebro. Y ya vienen las preguntas. ¿Será el primer cerebro o será el segundo cerebro? Se sabe también de que el campo energético, el campo del aura, a través del corazón, se expande como cinco metros. Es decir, se expande. Pero el campo del cerebro se expande como dos metros. Entonces, habría que replantear prioridades, ¿no? Habría que replantear cuál es cuál, cuál es más importante que cuál. Y quizá los dos. Quizá cada parte sea más importante y tan importante como la otra. Pero hay que aprender a manejarlas en contexto, en conjunto. Estamos generalmente diseñados para esta parte sí, esta parte no, esto me gusta sí, esto me gusta no. Y vamos cortando. Vamos como rompiendo en pedazos algo que debería ser más global. Una mente global es una mente que medita. Una mente intuitiva es una mente que medita. Y baja las frecuencias cerebrales. Si estamos de 14 hacia arriba, hacia 20 o más arriba, no hay capacidad de intuición. No hay capacidad de relajación. Las situaciones de vida nos abruman. Y ya sabemos que pasa todo tipo de situaciones, ¿verdad? Tenemos que aprender a meditar. A veces de una manera u otra. Y en Egipto antiguamente se usaba mucho la respiración también. ¿Por qué la respiración? Porque podemos concentrarnos en la respiración e ir bajando. ¿Quién no respira? Yo creo que todos los oyentes de esta emisión estamos respirando, ¿verdad? Sería complicado que no. Entonces, es algo muy cercano a nosotros. ¿Cuántas experiencias de vida han ido sucediendo? De todo. Seguro que de todo. Por lo menos a mí, en mis 61 años, me ha ocurrido bastante. Pero la respiración está ahí. Está ahí. No es porque pasó tal cosa, la respiración me dijo, me voy. O porque me pasó otra a la otra, la respiración me dice, ahora respira dos veces más. No, es natural. Ahí está. La otra vez un grupo de personas decían, sí, que esto es importante, sí, que lo otro es más importante. Y se me ocurrió decirles, bueno, pero hay algo más importante que esas otras dos cosas. Y es muy simple. Porque si no ocurriera, lo otro tampoco ocurriría. Y entonces me dijeron, ¿y cuál? La respiración. La damos por sentado. Y Oriente no. Oriente ha estudiado mucho la respiración. Y saben de que a través de la respiración consciente, podemos ir manejando el sistema interno. Entonces podemos respirar de manera tranquila, relajada, consciente. Nos va a bajar las frecuencias cerebrales. Va a bajar el ritmo. ¿Verdad? Va a bajar la vibración. Voy a poder conectar mejor. Manejar mejor los extremos. Mejor las situaciones de vida que van a ir ocurriendo. Si bien es cierto que hay muchas formas de respirar, aprendamos primero la del bebé. ¿Cómo respira un bebé? Con la barriguita, ¿verdad? Simple. Natural. Si le preguntamos a un bebé recién nacido, ¿cómo te llamas? ¿Quién me va a decir? Las personas ya tenemos muchas ideas. Están ahí. Tenemos muchas ideas en base a experiencias. Están ahí. Si queremos manejar las siete leyes o otras leyes, hay una premisa importante. Que es aprender a meditar de una manera u otra. Es la llave que nos permite entrar, nos permite conectar con el plano subjetivo. ¿Y qué es mejor que el objetivo? No. Los dos tienen su razón de ser. Los dos tienen su sitio, su razón de ser. El tema es poder aprender a relajarnos, tener claridad, claridad, repetimos nuevamente, de qué, qué queremos, qué quiero, qué buscaba. Y recuerda que la vida está sucediendo, ¿verdad? La vida está ocurriendo. En mi caso tengo 61 años. Seguramente que dentro de 100 años, como que no, ¿verdad? ¿Por qué 100 años no? Yo quiero vivir 100 años más. ¿Funcionará así? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que no. ¿Por qué no funciona así? Tenemos que buscar calidad de vida. Si bien es cierto que la cantidad es importante, la cantidad es importante, ¿verdad? La calidad también. La calidad de vida es importante. No solamente se trata de sobrevivir, se trata de vivir y vivir bien. Entonces, ¿tenemos herramientas para poder mejorar una calidad de vida? Sí. ¿Cuáles son? En este caso hablamos, mencionamos leyes. Que vienen de Egipto. O sea, son tremendas, pero tremendamente antiguas. Bastante antiguas. Y nunca, repetimos, nunca han perdido vigencia. Nunca han perdido vigencia. Siempre están ahí. Y la mayoría de personas las lee. Ah, sí, mira. El todo es mente. Esta otra ley, causa y efecto. El principio de generación. Ok. Ya. ¿Y qué más? ¿Qué más de qué? No, pues son leyes. Hay que usarlas de manera funcional. Hay muchas situaciones, muchas organizaciones, muchos esquemas que a nuestro entender deberían ser más operativos. Es decir, más funcionales. Entonces, ¿qué hace que algo sea funcional una técnica? Una vez escuché, en alguna parte, en alguna parte vamos a ponerlo de esa manera, que muchas cosas de este tipo de temas venían como de a tres. Y decían, externo, simbólico y esotérico. Lo pueden haber leído en muchos libros. Yo también lo he leído en muchos libros. Lo he escuchado en muchas partes. Y lo simbólico, para que sea funcional, tiene que haber una técnica atrás que permita darle funcionalidad. ¿Ok? Y esa técnica se sustenta en base a leyes. No es que a mí se me ocurre porque se me ocurre y ya está. No. Así no funciona. Hay leyes que le dan funcionalidad a la técnica. Entonces, con esa técnica yo puedo modificar esquemas de comportamiento, patrones y hábitos de comportamiento, que generalmente están de manera automática, disparados, disparados. Unos buenos, otros no tan buenos. Obviamente, los buenos los dejamos y los no tan buenos hay que irlos manejando. A veces nos preguntan o nos dicen, entonces lo ideal sería que a un bebé lo metamos ni bien nace al ropero. Como que no funciona, ¿verdad? No funciona. Tenemos que interactuar con la vida. La vida es parte de la historia. Tenemos que aprender a estar más conectados a la vida. No tanto a la mente reactiva, sino a la vida en sí. Algunas personas dicen... Edwin, simplemente recordar, quedan tres minutos para acabar la conferencia y pasamos al turno de preguntas. Gracias. Ok, ok. Entonces, vamos redondeando ideas, ¿ven? Dentro de la globalidad. Busquen estas leyes. Busquen entenderlas. Comprenderlas. Aprender a manejarlas. Estas u otras leyes. Compromiso o comprometido es metido. Métete a averiguar. Métete a investigar. Y practica. Es importante que aprendamos a practicar. Dentro del poco tiempo que nos queda, queremos mencionar muy chiquito. De que la meditación no se hace, sucede porque es parte de un proceso. Lo importante es la concentración. Repetimos, concentración, que nos va a ir llevando a una experiencia de abstracción. Y la abstracción crea la experiencia de meditación. Cuando generalmente decimos, voy a meditar, no es tan cierto. Es, me voy a concentrar. Primero, muchas ideas, pocas ideas, trascendemos el pensamiento, se trasciende el yo psicológico, la mente queda muy tranquila, muy quieta, y ahí comenzamos a poder manejar muchas situaciones. Ahora, repetimos, revisa tu manual, las siete leyes, trata de cruzarlo un poco con lo que hemos mencionado, trata de, de alguna manera, revisar más las cosas y practicarlas. Estamos prestos ya un poco dentro de la hora a hacer preguntas y respuestas. Bueno, seguimos hablando hasta que ya pasen en línea las preguntas y las respuestas que van a venir. Sí, vamos a pasar al turno de preguntas, si te parece, Edwin. Sí, correcto. Llegamos al final de esta interesante charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia. Es un gesto muy sencillo y de esta forma le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaletelevisión.com en la sección colabora que está en la parte del menú superior de la página web y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí vamos a ir dando paso a las preguntas que nos están llegando de los espectadores. Comenzamos con Alejandro Chávez desde México nos dice, desde su punto de vista, ¿cuál es la mejor manera de aumentar la vibración? Ser positivo. Ser positivo. La mejor manera de ser positivo. Estar muy alerta a las emociones, a los pensamientos, a las sensaciones y polarizarlas. Si son negativas, cancelarlo y llevarlo a positivo. Es una buena forma de subir la vibración. El ser positivo nos ayuda a subir la vibración. El manejar respiraciones de manera consciente, pranayamas en India, también nos ayudan a subir la vibración, a ser positivos. Ok. Vamos a continuar. Tenemos tiempo para las preguntas, o sea que puedes extenderte si quieres, Edwin. Ok. Rion Lozano nos dice desde Colombia, ¿las llamadas frecuencias binaurales funcionan realmente para relajarnos? ¿Cómo funcionan? Gracias. Bueno, las frecuencias binaurales que son las que estimulan el cerebro sirven para relajarnos, sí. Sirven no solo para relajarnos, hay patrones y esquemas que permiten programar o mover áreas del cerebro que están como dormidas. Hace un tiempo atrás, el Alay Lama mandó a un grupo de monjes al laboratorio a que le revisaran el cerebro a los monjes, con tomografía de acolores y qué sé yo. Y encontraron los científicos que los lamas estaban activando áreas del cerebro que nunca se han activado en nadie. Entonces, el cerebro tiene para más. Y las frecuencias binaurales son una forma de acceder a través de sonidos, a través de música e ir estimulando áreas que están dormidas. Así que, si tienes el esquema, el acceso, aprovecha. Ok. Vamos con la siguiente. En este caso, Mauricio Rosas tiene dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo se diferencia entre mente, pensamiento, creencia, razonamiento e idea? Ok. Todas están muy relacionadas. Y yo incluiría en tu esquema también conciencia. La mente es el pensamiento. El pensamiento crea la mente. Si yo estoy en un cuarto, y en ese cuarto hay muebles, vamos a decir, la conciencia es el cuarto y los pensamientos que hace la mente son los muebles. Y puedo razonar. Tengo el hemisferio izquierdo que me permite razonar con los elementos que ya tengo. Entonces, todo lo que mencionas, pensamiento, pensamiento, razonar, está conectado a la conciencia y también a la intuición. Son partes de un todo. Y recuerda, no es que una parte sea mejor que la otra. Todas tienen su razón de ser. Aprovechar todo el cerebro. Vale. Ok. Siguiente pregunta de Mauricio nos dice, ¿cómo entrar a la mente universal individual y obtener un resultado más allá del subconsciente automatismo? Ok. Cuando hablamos de ir a la mente universal, estamos hablando de lo que hemos mencionado un poco anteriormente. El todo es mente. El todo es mente, el universo es mental, es la mente universal. Entonces, para poder acceder a la mente universal, tenemos que acceder a través de la meditación. La meditación es el enlace que nos permite conectar a algo mayor. Y hemos mencionado también que hay muchas formas de meditar. El subconsciente, el subconsciente, el subconsciente, son áreas del cerebro que están ahí. Están ahí. Es como la intuición. La intuición ya está ahí también. La pregunta es, ¿qué tanto acceso tengo? Sé manejarla, no sé manejarla. Y si no, a aprender a manejar. Entonces, consciente, subconsciente, es la parte de los programas en automático. Responden en automático. El doctor Brunlipto menciona el 95% de lo que creemos ser son programas en el inconsciente. Y el 5% justifica los programas. Es decir, hasta que no tenga acceso a la computadora mayor, a mi disco duro del cerebro, puedo hacer automático, automático, automático. Entonces tenemos que entrar al subconsciente a través de la meditación y ir reprogramando las situaciones. Ok. ¿Sí? Continuamos en este caso. Jeanette Sandoval desde España nos dice, si he tenido carencias afectivas en mi adolescencia, ¿cómo lo cambio al lado derecho? Si ya he visualizado. Gracias. Un saludo. Ok. Primero que todo, todos hemos tenido carencias de una manera u otra. Porque este mundo no es perfecto, ¿verdad? Pero es de que tenemos. Así que hay que echarle ganas. Recordemos que el cerebro no ve diferencia entre real e imaginario. Experiencias de vida que están almacenadas en el inconsciente a través de hipnosis regresiva podemos modificarlas. Es decir, mi vida en tal o cual lugar tuvo baches. Estos baches disparan ahora reacciones. Podemos regresar, si podemos, nosotros mismos o a través que alguien nos apoye a esas áreas del cerebro, experiencias que han quedado almacenadas, guardadas adentro y reprocesarlas. Podemos polarizarlas, ley de polaridad, equivalión, ley de polaridad, una situación de vida que quedó grabada no conveniente, debo polarizarla en un estado relajado de la mente. Y a partir de ahí ir empujando el carro, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta más? Néstor Jesús Fernández, desde México, nos dice, ¿nos puedes enseñar alguna técnica de relajación y de visualización? Ok. Lo más rápido que podemos ahora hablar dentro de este esquema sobre relajación, y quizá más fácil para la mayoría, es ser consciente de la respiración. Llevar un poco nuestra atención al hecho de que el cuerpo está respirando. Más fácil para muchos seguramente cerrar los ojos, observar que el aire entra y sale. Esto nos va a ir relajando. Esa es una manera fácil de comenzar a aprender a relajarse, a meditar. Otras formas son quizás más complejas y escapan al tiempo en este momento. Pero la respiración, si bien no es para todo el mundo tampoco, te va a facilitar. De aquí en adelante, respira consciente. Camina, respira consciente. Comes, come y respira consciente. El aire entrando y saliendo. Y lo manejo, no lo manejes, el cuerpo ya respira. O no respira solo. El cuerpo respira solo. Solo échale un poquito de ganas a la intención de observar que sucede ese proceso. Y la mente se va aquietando. Al comienzo, de observar la mente es como un montón de laberinto adentro. Luego, es como por ejemplo esto. No sé si valga el ejemplo. Vas a comprar pan. Vas con tu bolsa y la mente llena de ideas. Llegas a comprar tu pan. Otro día, cuando ya has profundizado en la meditación, eres como consciente. Estás consciente, alerta. Sientes que eres. No hay tanta interferencia arriba. Pero compras el pan y vienes. En algún momento va a ser una experiencia muy interesante. ¿Por qué? Porque ya nunca más vas a ir a comprar pan. Pero tu bolsa de pan va a estar ahí. ¿Qué quiere decir? Que cuando el pensamiento se detiene, el yo psicológico, que no era más que una idea, un poquito complejo, ¿verdad? Un poquito complicado. Pero, por ahí disparamos la idea para que la revisen. La revisen y encuentren quizás un poco más. ¿Algo más? Continuamos. Otra pregunta de Néstor nos dice. ¿Qué método recomiendas para la descarga o liberación de las emociones y sentimientos? Algunas personas recomiendan para la liberación catarsis. A algunos les funciona. Pero recuerden que no todos somos iguales, que no todos funcionamos igual. En nuestro caso, nosotros recomendamos la observación. Parece como que nada más con eso. Si lo dominas, tienes bastante. Porque recuerda que la mente es reactiva en base a la emoción. Mientras tú observas que sucede, tomas distancia de ella. Y al tomar distancia de ella, como que le cuesta ya agarrarte, sujetarte. Entonces, la observación tiene su propia magia. Tiene una magia. Estamos como muy acostumbrados a qué hago, a qué hago, a hacer. Pero a veces no se trata de hacer, se trata de ser. Y de ser más conscientes a través de la observación. Pero de pequeños nos dicen, tienes que hacer, tienes que hacer. Tienes que esforzarte y hacer. Y pensar qué hacer. ¿No? ¿Seguro? Conocemos eso, ¿verdad? Bueno, aquí quizá el planteamiento es distinto. Se trata de ser, de intuir, de observar. Las catarsis también están bien. No queremos decir que nuestra media verdad es la verdad. Recuerda, todas las medias verdades hacen una verdad mayor. Y ve tú, ¿qué te encuentra? ¿Qué te conecta? ¿Qué te hace bien a ti? ¿Ok? ¿Otra pregunta? Black Onyx, desde Canadá, nos dice, si todo es mente, ¿por qué no se vienen a mí las cosas buenas que pienso? Yo medito, observo mis pensamientos y trabajo con mi vibración. Ya hacía hipnosis para subconsciente y nada. Ok. Como que lo que hemos mencionado ya lo has practicado. Y no te ha funcionado mucho. Habría que ver si lo has practicado tú. Si una tercera persona te ha ayudado a entrar dentro de los procesos. A veces no es tan fácil, ¿verdad? A veces la auto-hipnosis no es tan fácil si no es que hemos pasado por un proceso de aprender hipnosis. Es decir, yo aprendo hipnosis y en algún punto voy a poder hacerme auto-hipnosis. Ahí comienza a ser más fácil. Otro tema es revisa las programaciones que están guardadas en el inconsciente. Otro tema que quizás para muchos tenga sentido y para otros no tanto, que es la astrología. Revisa bien ese tema, porque a veces tenemos cosas un poco atracadas por ahí. Un poquito atracadas. Pero si ya conoces cosas y funcionan esas cosas porque a muchos les funciona, pregúntate por qué a ti no. Quizás porque lo estás haciendo un poco presionado, ansiedad, duda, una tercera persona te puede ayudar a manejar mejor esos procesos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. Patri desde España nos dice, ¿Qué nos recomendarías para integrar las leyes herméticas y no quedarnos solo en la teoría? Gracias. Esa es un poco la idea de la reunión de hoy día. Que no todo quede en teoría. O sea, ya tenemos bastantes libros, ¿verdad? Yo creo que a veces los únicos que se benefician con los libros son las polillas. Porque se las comen. Ustedes comen los libros. Yo la otra vez abrí un libro. No voy a decir cuál. Y entonces, todos los gusanitos de las polillas se lo habían hecho chifas, se lo habían almorzado. Y yo dije, bueno, la próxima vida, en broma y en serio, estos van a ser sabios, esta polilla, ¿no? Tenemos que aprender a integrar. Tenemos que entender que las leyes, y estas leyes como otras, deben ser digeridas, masticadas, procesadas. No basta leer un libro y ya está. Imaginemos, seguro que a lo mejor alguien sabe manejar un avión. Pero imaginemos que no, ustedes no. Y yo les leo un libro y les digo, ok, lee el libro y ahora más tarde maneja el avión. Un poco difícil, ¿verdad? Un poco complicado de que puedas manejar el avión. Porque no basta leer. Imaginemos que a un niño de noche de 5 años le damos un libro de natación y lo tiramos a la piscina. A ver, nada. Lo más probable es que se ahogue, ¿verdad? No basta leer, repetimos. No basta leer. Hay que entrar en un grupo, en una organización, con algunas personas. De alguna manera relacionarnos con alguien que la información la tenga abierta. Que el libro pueda ser digerido. Si yo digo, como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Bueno, sí, ¿y qué hago con eso? No, tú no haces nada. Es una ley que te está queriendo decir algo. Que la parte subjetiva puede controlar y manejar la parte objetiva. Ah, mira. Entonces, ¿quieres que no crie en teoría? Procesa, mastica, averigua. ¿Se acuerdan o te acuerdas en todo caso tú que haces la pregunta? Ese dicho que dice, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Pero el dicho no dice que el maestro te va a preparar, ¿verdad? Mira qué interesante. Mira qué interesante. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. No es que te va a preparar. Entonces, cada uno tiene que ya entrar en su propio autoproceso. Y echarle ganas. Recuerden que la actitud es muy importante. La calidad de actitud que tengamos. Tenemos la actitud correcta. Estamos dentro del proceso de manera consciente. Eso va a permitir acercarnos a mayor información. Busca. Quien busca, encuentra. Seguramente un amigo diría, toca y se te abrirá. Busca y encuentra. Entonces, un tema, el tema va por ahí. ¿Ok? A buscar más. A masticar más la información. ¿Alguna pregunta? Vamos a seguir antes de las preguntas con unos recordatorios. Simplemente, pues eso. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas para Edwin. La siguiente es de Santiago Bacac. Desde Ecuador nos dice. ¿El universo es mental o es cerebral? Ok, cuando hablamos de cerebral, hablamos de cerebro. Y cerebro es una computadora, ¿ok? Cuando hablamos de mental, hablamos de pensamientos, ideas. Se dice que las ideas flotan en el ambiente. Las ideas flotan en el ambiente. Los pensamientos flotan en el ambiente. La parte cerebral es el cerebro que capta. Como si fuera un televisor, ¿verdad? El televisor es el cerebro. Las señales que fluyen alrededor son las ideas, los pensamientos. Y la calidad de vibración que tengamos es la que nos va a relacionar con cierto tipo de vibración. Y esa vibración con cierto tipo de circunstancia o vida. Entonces tenemos que hacer más positivos a subir la vibración. El pensar positivamente. El sentir la parte emocional, dirigirla positivo. El respirar de manera más consciente. Cosas que nos den energía. La energía, recuerda, la energía nos permite movernos de adentro hacia afuera. Externamente quiero comprar algo, doy una moneda, me dan algo. Pero internamente, en lo interno, la moneda no hace nada. Internamente la moneda es energía. Y la energía nos da calidad de vida. Nos permite conectar con el cerebro. El cerebro con la mente que está flotando. Entonces, aprende a meditar. ¿Ok? Vamos a seguir en este caso. Daniel Quintana, desde Guatemala, nos dice ¿Cómo manejo la ley del ritmo para que en un lado negativo no siente tan fuerte llegar hasta ese polo y pasarla mejor? Gracias. Ok, cuando hablamos de la ley del ritmo y sabemos que a todos nos pasan de vez en cuando cosas como que no son tan agradables hemos hablado de un triángulo, ¿verdad? Está muy relacionada a la ley de polaridad. Bueno, en principio esas siete leyes son una sola historia. En la parte superior del vértice está el observador. Tenemos que aprender nuestros ritmos de vida. Es interesante quizás para muchos buscar numerología. Si alguien está interesado en ese tema busque numerología. En numerología se te enseña que cada número cada ciclo de vida porque la vida tiene ciclos también hay libros, hay información sobre ciclos de vida tu vida tiene un ritmo. Aparentemente las cosas están al azar pero no, tiene un ritmo. En la India, por ejemplo, en la India se enseña el pranayama respiración y te enseñan a respirar de manera rítmica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, inhalo contando cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Retengo contando dos. Uno, dos. Exhalo contando cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Le estoy dando un ritmo. Le estoy manejando un ritmo interno. Tengo que aprender a relacionarme con un ritmo interno a través de una respiración consciente. Eso me da mayor fuerza al observador que va a ver los ritmos de vida. Cuando suceden, ¿cómo suceden? Algunos mencionan, por ejemplo, cada siete años sucede algo como experiencia de vida. Como que se repite un poco la historia. Otros dicen, cada doce años hay una crisis generalmente a nivel físico, emocional y mental. Entonces, hay ritmos ya como estudiados. Revisa numerología. Hay que encontrar más información sobre eso. ¿Ok? Algunas preguntas. Seguimos. María García desde Estados Unidos nos dice, ¿Las leyes del Kivalión nos pueden ayudar a vencer miedos? Gracias. Sí, es parte de la historia porque, digamos, si tengo miedo, el otro extremo que sería valor. ¿Ok? O sea, una cosa lleva a la otra. Cuando estábamos chicos, me acuerdo en el colegio, un profesor nos dijo, el miedo es la reacción animal ante el peligro. ¿Ok? Y después dijo, el valor es el triunfo consciente sobre el miedo. Es decir, no dijo, no tengan miedo. No, el miedo es inherente al ser humano. Pero el valor es el triunfo consciente. Es decir, si tengo, estoy en la polaridad del miedo, tengo que aceptarla, imaginármela al frente, sí, con miedo, no negarlo, borrarlo, y más a la izquierda, verme en una actitud de valor. Esa nueva imagen, esa nueva emoción, pensamiento, sensación, va a ir reprocesando lo anterior. Me va a permitir caminar un poco más seguro. Y los chinos recuerdan, dicen, un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Así que, da ese paso. ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar. Cecilia Ann, desde Estados Unidos, antes se ha respondido, pero bueno, quizá ya entraba más tarde, nos matiza. ¿Podría explicar la ley del ritmo y poner algunos ejemplos en la vida diaria? Gracias. Ok, nuevamente el ritmo. El ritmo se relaciona, y equivalió, lo relaciona con el flujo y reflujo, con las mareas. Si vamos a una playa, vemos que hay olas, marea tranquila, marea muy baja, entonces, hay flujo y reflujo, hay mareas. Eso quiere decir que en la vida de una persona, van a haber momentos buenos, regulares y no tan buenos, buenos, regulares y no tan buenos. Es parte del ritmo. Y yo puedo aprender a observar mis propios ritmos y saber cuándo viene una buena marea, una mala marea o una marea regular. Eso se estudia mucho en numerología, en los ciclos de vida. Quizá deberían buscar con ese nombre, ciclos de vida y encontrar por numerología, más detallados los ritmos, porque hay tablas, hay tablas muy desarrolladas para que uno de manera personalizada las desarrolle, porque recuerda que no todos somos iguales. Entonces, ahora, es interesante cómo sucede algo cuando estamos muy conscientes, pasa un tiempo determinado y se repite la historia. Casi igual y tú dices ¿cómo es esto? es que se ha movido todo un ritmo, ha habido todo un círculo. Nosotros, de alguna manera, creemos o nos hemos hecho creer de que la vida es muy lineal, no es tan así. La vida es bastante circular, pero no la vemos tan así porque si voy aquí a la bodega es en línea recta, ¿verdad? Si voy aquí al paradero a tomar un micro es en línea recta. Entonces, generalmente todo acá abajo es en línea recta, pero quizás si pudiéramos vernos de más arriba, más arriba, más arriba, veríamos que esas líneas rectas se mueven dentro de patrones circulares en forma de espiral que tienen su propio ritmo, propia marea, buena, regular y no tan buena. Por eso es estar, es bueno estar por sobre encima del mental, emocional y de la vida. Por ejemplo, estamos en un, estamos en la vereda, yo quiero ver en una esquina, yo debo voltear la cara y ver hacia una dirección. Para ver la otra esquina tengo que voltear y ver la otra dirección. Pero si me voy al piso número 17, de arriba yo puedo ver a la vez las dos esquinas. ¿A dónde apunta esa metáfora? A que de alguna manera cuando yo elevo mi nivel mental a la mente neutral a través del observador consciente puedo comenzar a ver los flujos, los reflujos, los ritmos de vida. Así que revisen, revisen ciclos de vida, revisenlos. Hay tablas muy personalizadas. ¿Alguna pregunta más? Antes de pasar a las últimas preguntas Itza Herrera nos hace una sugerencia de hacer una meditación después de hacer la última pregunta para cerrar un poco la conferencia. Esa es la sugerencia que nos hace Itza Herrera desde Perú. En este caso seguimos. Cecilia nos dice desde Estados Unidos no tengo claro la ley de correspondencia. Esto se refiere a cómo se siente interiormente una persona y las situaciones que vive en su diario vivir. ¿Podría poner ejemplos? Ok. Si están relacionados la ley de correspondencia dice cómo es arriba es abajo. Cómo es adentro es afuera y cómo es afuera es adentro. Es decir si yo en un estado mental meditativo puedo crear una situación es decir dentro como es adentro la voy a poder ver afuera. ¿Mejor entender? Afuera y adentro arriba y abajo si yo estoy en un plano subjetivo relajado y visualizando lo más cercano es a que se concretice abajo. Pero también es muy interesante el comenzar a entender que si como es arriba es abajo afuera y adentro adentro afuera todo es lo mismo. De alguna manera como dice la física actual la unidad dentro de la aparente multiplicidad más simple visualiza algo en un plano interior eso es adentro para que vayas viendo afuera si alguno de ustedes tiene el concepto de chacra centro de energía es un poco lo mismo cada centro de energía está proyectando hacia afuera un tipo de realidad el quinto chacra comunicación si yo me comunico mal o no me puedo comunicar no es afuera el tema el tema si yo quiero hacer algo pero no lo hago eso quiere decir que mi yo personal mi tercer chacra no está fuerte entonces adentro afuera están conectados tenemos que aprender a ver todo como una unidad dentro de la aparente multiplicidad alguna otra pregunta ¿aló? vamos con la última pregunta de la noche nos dice María de Jesús Madrid Narváez desde México los problemas son zonas de oportunidad para crecer ¿en qué momento recomiendas la polarización? tienes razón los problemas son posibilidades algunos algunas personas dicen que crisis es igual a renovación porque son dos extremos la polaridad que habíamos mencionado anteriormente crisis y renovación parecen contrarios pero difieren en grado entonces hay que interiorizarnos hay que tomar conciencia que los problemas si están ahí van a suceder no puede existir una vida donde no haya algún tipo de problemas eso no funciona no es real pero si es real que yo puedo manejarlos entonces el problema me va a fortalecer si si yo lo manejo mejor entonces me tengo que interiorizar ver el problema asumir el problema borrarlo polarizarlo es decir el otro extremo de la cara de la moneda si es sello pongo a cara cara pongo a sello darle fuerza a ese otro extremo y salir de ese problema pero también está garantizado que en algún momento porque en algún momento vendrá otro es parte de la vida ¿no? es parte de la vida ¿ok? ahora sí hemos registrado una última pregunta si quieres contestarla rápidamente antes si quieres hacer la meditación nos dice Edith Stranger nos dice ¿cuánto tardaría en manifestarse una manifestación? eso es importante porque como no somos iguales como no todos tenemos adentro las mismas cargas los mismos bloqueos lo que es para uno no es para otro ¿verdad? ahora se dice que cuando todo está como bastante bien en tres días tres he dicho tres nuevamente el tres Hermes Trimegistro el tres veces grande tres 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 por todo lado hay tres en tres días deberíamos ver sincronías casualidades coincidencias detalles que nos digan esto está tibio ¿no? entonces ya sabemos que se va a calentar más la historia porque si no pasa mucho tiempo no hay que replantear las cosas es como que una cosa lleva a la otra entonces si yo estoy haciendo algo y no pasa nada tengo que replantear tengo que ser funcional estas leyes y mucho de lo interno es funcional funcional repito funcional no solamente es un libro que interesante ah que bonito ya está no son cosas funcionales son cosas que deberían ser operativas que en alguna parte en el camino se quedaron como letra bueno pero hay que en nuestra vida tratar de hacerlas funcionales ¿sí? pues ahora esta si era la última pregunta entonces Edwin a bien ver como tú veas el tema que nos comentaban de la meditación o como consejo lo que tú quieras si no pues tenemos como finalizada la conferencia lo que me digas vamos a hacer una meditación pequeña para que de alguna manera traten de de llevarse algo puesto ok traten de cerrar los ojos tenemos los ojos cerrados la lengua pegada al paladar es importante crea un circuito cierra un circuito y ahora respiremos de manera tranquila pero como respira un bebito con la barriguita con la panza inhalando hacia la panza y exhalando desde la panza de manera suave tranquila no es una carrera no es a de quien llega más rápido no hay donde llegar además las cosas que tengan que llegar van a llegar solas no te preocupes quieras o no entonces respiremos de manera tranquila y mientras estamos respirando de manera tranquila lengua pegada al paladar observa tu mente ese concepto que tienes de mente esos pensamientos que están revoloteando por ahí que a veces hay un montón o tres montones juntos no importa que sean un montón de montones solo míralos obsérvalos toma distancia respira despacio ahora toma una respiración profunda relájate toma una segunda respiración profunda al exhalar relájate más por último toma una tercera respiración profunda y al exhalar relájate completamente y ahora abrimos los ojos ok tenemos los ojos abiertos trata de llevarlo a la práctica trata de relacionarte con una respiración de manera más consciente y trata de investigar más también alguna pregunta más algún comentario más en principio hemos acabado ya Edwin ok vamos a dar por cerrada la conferencia muchas muchas gracias por esta información ha sido compartida ha habido una gran participación en numerosos países Chile Argentina México Santo Domingo Estados Unidos España Colombia El Salvador República Dominicana Ecuador Perú Guatemala o Brasil a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo muchas gracias por vuestra colaboración recordar gracias ahora queda en diferido y podéis volver a verla en www.mindaliatelevisión.com no olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales antes de terminar vamos a dar un minuto a Edwin para que se despida de todos vosotros ok gracias a Mindalia por la posibilidad gracias a ustedes por la posibilidad y si están interesados en conectarnos conectarse con nosotros en Facebook en Facebook Edwin Pérez Brassini con doble Z Edwin Pérez Brassini ahí estamos gracias a todos pues ahora sí vamos a finalizar recordando que en Mindalia televisión.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis también podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube en un pequeño gran gesto para finalizar como siempre os digo a todos los que estáis ahí detrás a todos los fieles a todos los que hacéis posible esto muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo gracias